Sagrado Corazón de Jesús A ti consagro mi vida En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús, Hijo de Dios el Altísimo El que anunciaron los profetas El que había de venir por nuestra salvación Quiero alabarte y bendecirte Señor Hijo de Dios Quiero darte gracias, glorificar tu santo nombre y bendecirte Jesús Hoy a ti, oh Dios amado, consagro mi vida Consagro mi cuerpo y mi alma Y todo lo que soy Tú me hiciste y me diste vida Hoy amado Dios La pongo en tus benditas manos Dentro de tu sagrado corazón Para que en lo adelante seas tú mi guía Seas tú mi luz Seas tú quien guía mis pasos y me muestre el camino de la verdad Oh Sagrado Corazón de Jesús Que por amor derramaste tu sangre Sangre de vida nueva y eterna Jesús, Hijo de Dios Jesús, Hijo de Dios y Señor nuestro A tu sagrado corazón Consagro hoy mi vida Consagro mi familia Consagro mis sueños y mis deseos, oh Dios Y los bienes que me permites tener Y consagro a ti, oh Dios Todos mis amigos Y las personas que a lo largo de mi vida me encontraré en el camino Para que sea tu amor La fuente Que emane esa pureza divina a lo largo del camino Y nos concedas una vida plena de tu amor De tu gracia De tu misericordia Que nuestro corazón Señor sea como el tuyo Que nuestra familia sea como la de Nazaret Morada de paz y de felicidad Por el cumplimiento de la voluntad de Dios Por la práctica de la caridad Y por el perfecto abandono A la divina voluntad de nuestro Padre Vela, oh Dios En mi caminar Por mis planes, por mi cuerpo Por mi alma, por mi vida, por mi familia Vela por todos Aquellos que me quieren Y también por los que no me quieren Ayúdales A vivir cristianamente Cúbrelos Con tu protección paternal Y dígnate Oh divino Señor Jesús Formar De nuevo en el cielo Mi familia Que hay mis seres queridos Junto a ellos Una familia allá Para adorarte Para glorificarte Y para bendecirte Que desde acá Desde la tierra Podamos Señor Vivir nuestra vida Amándote Creyendo 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 que verdaderamente Creyendo verdaderamente Jesús que venciste la muerte Que a pesar del desprecio De la mentira Del dolor De la traición De la traición Del abandono De los clavos De las espinas Y de los azotes De los salivazos Y de las bofetadas No vacilaste Señor En seguir adelante Por nuestra salvación Por eso Hoy me postro Ante ti Señor Y me entrego Del todo a ti Hagas en mí Según tu voluntad Dios Y en ti confío Mi Dios Porque solo Tú eres grande Solo Tú eres Dios El Altísimo El Todopoderoso Bendito El que viene En el nombre Del Señor Y eres mi Dios Y mi Señor Digno De toda alabanza Tu solo nombre Tiene poder Porque no hay nadie Como tú Amadísimo Señor Jesucristo Hoy me postro Ante ti Divino Hijo De Dios Y Señor Nuestro Yo reconozco Que eres mi auxilio Y mi fortaleza Tú eres Mi fuente De esperanza Ante toda adversidad Ante los peligros De mi alma Y de mi cuerpo Ante mis enemigos Y ante toda influencia Y ante toda influencia maligna Tú eres mi todopoderoso Mi escudo Y mi refugio Porque te creo Señor Porque eres Dios Te pido Me protejas De todo mal De las envidias De los corazones egoístas De los odios De los malos deseos De los malos deseos De cualquier maldición Embrujo Hechizo Conjuro Salación Brujería Y de todas las acechanzas del demonio Como son las tentaciones Opresiones Infestaciones Y posesiones Libranos Dios De toda maldad Y de todo mal deseo Libranos Tú Jesús De la envidia Libranos Tú De la hipocresía Y de los hombres egoístas Y perversos Que no tengan Señor Influencia Sobre mi mente Mi cuerpo Mi corazón Ni sobre nada De todo mi ser Porque Tu fuerza divina Jesús Los ángeles del cielo Y la gracia Y el amor De nuestro Padre Están conmigo Y me protegen Hoy y siempre Y quien a Dios Tiene Nada le falta Yo te alabo Mi Señor Yo te bendigo Yo te doy gracias Glorifico Tu santo nombre Porque ante Tu santo nombre Me postro Dios bendito Líbrame Señor De cualquier situación negativa Que se me pueda presentar En mi diario vivir Líbrame De los accidentes De las calamidades De las tragedias De problemas De enfermedades Líbrame Señor De la desesperanza Líbrame de los miedos Y líbrame Señor De perderme en el camino Toma mi mano Jesús A Ti las levanto Tómalas mi Dios Y sácame Señor Y sácame Señor De estas tinieblas Sácame Señor De estos pantanos Que Tu luz Me devuelva la esperanza Que Tu amor Restaure mis fuerzas Me devuelvas Señor Que Tu misericordia Me ayude a levantar Me ayude a poder seguir Me devuelvas la alegría Y la esperanza Oh Dios Tú que todo lo puedes Amado Jesús Hazme invisible Ante los ojos Y planes De los hombres Malvados Y que yo Por Tu gracia Y por Tu amor Junto a mis seres Amados Pueda permanecer En la paz Que sólo Tú Nos puedes dar Amadísimo Señor Jesús Hoy Aquí estoy Postrado Ante Tu Santo Nombre Confiando En Tu presencia Aquí En medio De esta oración Que a mi Padre Elevo Confiando Señor Jesús En Tu Palabra Palabra Que viene de Dios Porque Tú Eres el Hijo De Dios Porque Tú Eres Dios Eres mi Señor Y sé que me amas Y creo Jesús Que tienes Todo el poder Para cambiarlo En un instante Todo Hoy Mi Dios Te ruego Mírame Con compasión A Ti Amado Señor Abro mi corazón Te entregó Mi dolor El de ayer Y el de hoy Y también El de mañana Señor Dolor que purifica Y dolor que restaura Padre Misericordia Clamo Mis manos Se elevó Al cielo Para que Tu Gracia Descienda Señor Porque sé Que está cayendo Señor Tu gracia Sobre mí Ven Divino Poder De Dios Ven Espíritu Santo Inunda Mi vida Inunda Mis pensamientos Inunda Mi corazón Inunda Mis palabras Oh Dios Altísimo Llena Mi vida De amor Para que Entonces La duda La desesperanza La soledad Y los miedos Ya no sean parte De mi vida Ni de mi familia Oh glorioso Dios Tú que tantas Maravillas Has hecho Y sigues haciendo Obra en mí Obra sobre los míos Obra sobre tus Pueblos Que esperan Y que claman De Tu Auxilio Divino Porque prometiste Ayuda Señor Porque prometiste Devolvernos La esperanza Hoy Mi Dios Me has dado La oportunidad De abrir los ojos A un nuevo día Hoy me has dado La esperanza De volver A ver A mi familia Hoy te pido Dame la confianza Dame la fortaleza Y dame de Tu amor Porque quiero seguir Señor Porque sé Que me escuchas Porque sé Que estás preparando Un océano De amor De misericordia Y de esos regalos Maravillosos Que sólo Tú Desde el cielo Puedes hacer Llegar a nosotros Hoy quiero ponerte Señor Mi más grande Pena Mis peores Miedos Mis más Terribles Angustias Esas pesadillas Que me agobian Ese desprecio Señor Que me Arrebata La alegría Señor Quiero dejarte Ante Ti Mi Dios Mi dolor Mis tristezas Todo cuanto Se empeña En robarme La alegría Y la esperanza Te entrego Señor Este cuerpo Enfermo Y cansado Para que Tú Hagas grandes Maravillas Así como Ya las has hecho Y como las sigues Haciendo Hoy De rodillas Mi Dios Con mis brazos Elevados Al cielo Brazos Que claman De Tu misericordia Manos Que esperan Recibir Esos frutos Y dones Sagrados Ven Espíritu De Dios Y desciende Sobre mí Ven Espíritu Amado De nuestro Señor Amor del Padre Y del Hijo Y llénanos De esa fuerza Viva De esa esperanza Señor Mira a mis seres Que tanto quiero Que están sufriendo Separados Odiándose En disputas En rencillas En rencor En soberbia En odio Padre Que el Espíritu Santo En nosotros Aparte Toda mala Influencia Diabólica Y que solo El amor Reina En nuestro corazón Y en nuestra mente En nuestras palabras Y en nuestros actos Porque Dios Es amor Y todo lo que sea Distinto del amor No viene de Ti Mi Señor Y no lo quiero En mi corazón No quiero guardar Rencor No quiero guardar Miedo No quiero Señor Guardar Ponzoñas Venenosas Que solo Satanás Se empeña En poner En nuestras vidas Divino Dios Heme aquí Ante Ti Perdóname Por todo el tiempo Señor En que me he apartado De Ti Y perdóname Por todo el tiempo En que no he sabido Reconocerte Pero quiero que en mí Tú obres Oh Dios Aquí estoy Ayúdame a ver Y a escuchar Donde por mí mismo No puedo hacerlo Jesús Aquí estoy Rendido a Tus pies Oh Dios Para que me devuelvas La esperanza Y la alegría El deseo De seguir adelante La plena certeza De saber Que me escuchas Que me amas Y que eres Mi Dios Que me ha rescatado De la tiniebla De aquella tempestad Porque hoy Quiero comenzar Una vida nueva Contigo Jesús Quiero Poder a través De estos encuentros Restaurar Mi vida Y mi confianza En Ti Quiero que Tu fuerza Divina De Dios Y Señor Que todo lo haces En un instante Sane Mi corazón Sane Este cuerpo Cansado Enfermo Y agobiado Que me devuelvas Las fuerzas Perdidas Por tantos Golpes Del camino Ven Divino Señor Ven Te ruego Ven Te suplico Ven Lléname De Ti Ven Lléname De esa fuerza Restauradora Ven Glorioso Dios Inunda Mi vida Con Tu presencia Que solo Basta Mi Señor Para volver A sonreír Con la alegría Y la confianza Que solo Tú me puedes Dar Que siempre Me habías Dado Y que el demonio Se empeñó En arrebatarla De mí Hoy Me arrepiento Mi Dios De corazón Hoy Hoy perdóname Señor Por todo El mal Y por todo El egoísmo Hoy perdóname Por la mentira Hoy perdóname Por la desobediencia Perdóname Por atreverme A desafiar Señor Y a desobedecer Tu voluntad Padre Sé que no Desprecias Un corazón Arrepentido Y arrepentido Me postro Ante Ti Puedes ver Mi corazón Te ruego Ten piedad Y misericordia De mí Amado Amado Pero bien Pero bien Sabes Que para mí No es fácil Hacerlo Por mí Mismo Señor Quita Las vendas De mis ojos Quita Los tapones De mis oídos Y dale Dulzura Y amor A mi vida A mis palabras A mis acciones Ven Señor Y enséñame a amar Ya no quiero vivir Sumido En la soledad Y en la amargura Ya no quiero Vivir sumido En los tristes recuerdos Dios Yo quiero que cada día Cada uno De estos días Que aún me quedan En la tierra Los pueda vivir Con la alegría De saber Jesús Que me amas Y de saber Que sólo tú Tienes el poder Para devolverme El deseo De vivir El deseo De amar Ayúdame tú A perdonar A cuantos Me han herido Señor A cuantos Me han despreciado A cuantos Me han traicionado A cuantos Me han calumniado Dios Y que tu amor De hoy en lo delante Me acompañe Siempre Señor Hasta que un día Después de esta vida Tú me concedas Un lugar allá En tu presencia En la gloria eterna Mis sueños Mis planes Mi vida Mi familia Y mis bienes Los entrego a ti Y ruego Que tu bendición Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Que con amor Y confianza Recibimos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias mi Señor Gloria Aleluya Señora Aleluya Gloria a ti Ryo 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 Gracias.